Qué gusto saludarlos después de haber vivido un gran premio de Fórmula 1 atípico, el gran premio de la Toscana, el debut de una pista en el calendario del automovilismo mundial, Bugelo, y por otro lado, la celebración de la carrera número 1000 de la escudería Ferrari. Una carrera que tuvo tantos accidentes, interrupciones, tres partidas, pero bueno, con Diego vamos a comentar al respecto más la situación que se vivía ahora y que de acuerdo a la BBC de Londres hay investigación por parte de la FIA por la camiseta que utilizó en el podio el ganador de la carrera, que ya logra su victoria número 90 y queda a una del récord de Michael Schumacher. Hablamos del británico Lewis Hamilton. Diego, bienvenido y hoy la noticia pues empieza a tomar forma es más por lo que pasó en el podio que por lo que se vivió en la carrera. ¿Qué tal Germán? Bueno, veremos, porque según entiendo no es una investigación formal, sino más una revisión de si realmente hubo alguna infracción por parte de Hamilton al colocarse esta camiseta en el momento del podio. Ya la había exhibido antes de la carrera, pero pues en esa ocasión se la puso para subir al podio y pues durante todo ese post carrera, ¿no? Él pues obviamente ha sido muy abierto en, de alguna forma, apoyar las iniciativas que hacen sentido con lo que él piensa, con su ideología, con lo que él cree que debe apoyar. Él pues quiere, de alguna forma, aprovechar esa posición privilegiada que tiene de ser pues alguien reconocido y que estará, que está en una vitrina tan importante como lo es la Fórmula 1 en términos de su cobertura y su alcance global. Y aquí ha decidido hacer esto, su equipo lo ha apoyado al 100%, incluso dentro de sus redes, el mismo equipo Mercedes niega que esto sea algo con tintes políticos, sino algo que tiene que ver básicamente con derechos humanos, ¿no? Entonces, pues aclarar que la PIA no es que esté investigando a Lewis Hamilton ni al equipo Mercedes, sino que está revisando si en todo esto se infringió alguna norma, pero no hay como tal una investigación del tipo que se hacen durante una carrera o después por una infracción o sospecha de una infracción técnica o algo así. Sí, no sé cuántos derechos humanos se violan a diario en todo el mundo y no sé si esto pues también se puede tomar que si se da oportunidad para una cosa se tiene que ser obviamente consistente con ese tipo de decisiones y permitirlas si otro piloto quisiera hacer otro tipo de protesta, porque supongamos si algún español dice no, eso las corridas de toros deben prohibir, entonces defendamos la vida de los animales, no sé. Yo creo que eso debe entrar a más profundidad en el análisis y si cuántas veces usted puede hacerlo, porque ya se convirtió en una constante este tipo de protesta en el inicio de los grandes premios. La situación de la situación de la camiseta, el tener una rodilla en piso, que unos lo hacen, otros no lo hacen. El hecho también pues que se estigmatice, ¿no? Porque bien podría un piloto decir, mire, yo no participo de eso, ni camiseta ni nada. Entonces le lluevan críticas y se vaya a estigmatizar a alguien porque prefiere marginarse. Creo que todo eso es lo que de pronto se debe analizar para evitar entrar en ese tipo de situaciones. No sé, Germán, el tema es que la FIA y la Fórmula 1 han querido apoyar esto con su iniciativa de We Race As One, ¿no? Y creo que pues todo empieza por Hamilton, pero pasa por la Fórmula 1 y por la FIA. Esto se está haciendo con el meneplácito y con la venia de la FIA, ¿no? Pero pues no sé, yo lo invito a que nos enfoquemos más en lo deportivo que en lo político porque creo que pues esto igual tampoco nos va a llevar a ningún lado. Claro. No, yo le cambio el titular porque como usted tiene tantos titulares, entonces le cambio uno que de pronto es diferente. Yo no, pero es un tema que tampoco me apasiona, que creo que todos, cada uno puede tener su punto de vista y que pues si la FIA quiere revisar lo que pasó, pues que lo hagan y ya todos conoceremos el resultado. Y si hay cambios en esto a futuro, pero creo que realmente nosotros no vemos la Fórmula 1 por ese tipo de manifestaciones, lo vemos por el espectáculo que es, por lo que nos apasiona. Y creo que en eso deberíamos centrarnos un poco más que en temas que van, pienso yo, un poco fuera de lo que nos tiene aquí cara a cara. Sí, es que lo otro es eso, lo otro es no permitir que la Fórmula 1 entre en esos campos que nos lleve también a hablar de esos puntos. Es retirarla de ahí, suficiente lo que se hace antes, pero ya el podio que siempre ha sido cuidado en forma celosa. Usted y yo asistimos una vez que un señor Michael Schumacher le dio pena con Rubens Barichello y se bajó del podio y le dijo, no, mire, usted ganó la carrera porque lo dejó pasar en la recta final en Austria. Y ahí vino el problema y eso lo sancionaron. Entonces, como que la FIA siempre ha protegido de esos ambientes y de situaciones que se salen del protocolo. Bueno, en esa ocasión era una forma de verlo deportivamente Michael Schumacher, que era decir, hombre, creo que el que ha vido ganar es Rubens Barichello. Sin embargo, hubo pronunciamiento y hubo sanciones en esa ocasión. Bueno, pero fue más un tema estrictamente deportivo, sí. Se lo multaron con 500 mil dólares a la escudería Ferrari por infringir un poco el protocolo del podio. Pero este es un tema diferente, ¿no? Igual, Germán, el mundo cambia, las cosas no son iguales hace 20 años, porque eso ocurrió hace casi 20 años, ocurrió en el año 2002. Y pues es apenas normal que no se mire con los mismos ojos una acción que puede tener algunas similitudes a otras del pasado. Bueno, ya en cuanto al resumen, habían dudas sobre qué podía pasar con una pista que tenía, pues, una construcción a la antigua con algunas partes angostas. Quedó en evidencia ante una situación que vivió Sergio Elcheco Pérez con Kimi Rayconer en los entrenamientos de la salida de la zona de pits, que al final de cuentas no hubo ningún riesgo durante la carrera, por fortuna. Pero, ¿se le puede achacar a la pista las cosas que pasaron, que se vivieron en el marco del Gran Premio de la Toscana, con los accidentes y las diferentes neutralizaciones? No todas, pero sí era muy claro que desde que vimos las primeras carreras de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 el sábado, era muy probable que apareciera el City Car, que se generaran situaciones que luego acabaran con una interrupción de la carrera, porque es, pues, como usted lo menciona, Germán, un circuito hecho a la antigua, ¿no? Es un circuito que tiene grava, que no tiene escapatorias, grandes escapatorias asfaltadas, en fin. Los bordillos, los bordillos que son más para motos que para carros, ¿no? Bueno, pero los usaron, los Fórmula 1, ¿no? Yo me refiero más a que es un escenario en el que los errores se pagan, se pagan de inmediato, y ya sea con tiempo o con una salida de pista, ¿no? Irse al césped, irse a la grava, todo ese tipo de cosas. Así que creo que muchos pilotos se encontraron a gusto con ello, ¿no? Más allá de que corran en circuitos que tienen escapatorias casi que infinitas, aquí no era el caso, y eso, pues, da aparentemente a los pilotos de la Fórmula 1 una sensación de desafío, de reto diferente a la que tienen en los circuitos más modernos, ¿no? Y eso les gusta, más allá de que puedan acabar siendo, de alguna forma, como lo dijo, si no me equivoco, Lando Norris, mordidos por el escenario, ¿no? Que cuando se está en ese límite tan fino, el pasarse un milímetro o una milésima, pues, puede significar acabar fuera de la pista o acabar pegándole al muro, ¿no? Entonces, pues, creo que más allá de cualquier cosa, el haber tenido esta carrera en este circuito, nos plantea ciertos interrogantes que pienso también se debe hacer la Fórmula 1. El tema es que, obvio, Michael Masi, que es el director de la Fórmula 1, le han preguntado esto y dice, bueno, es que no hay una cosa que se ajuste a todas las tallas. Es decir, no todas las curvas de todo el calendario deberían tener una escapatoria con grava o no todas deberían tener una escapatoria asfaltada o no todas deberían tener un muro a la salida. También un poco en la diversidad de los circuitos y de sus características está el encanto de la Fórmula 1, ¿no? Y así como puede haber grandes potreros de escapatorias, pues, hay otros que son mínimos. O como Mañicurs, ¿no? Como Francia, que es todo asfaltado. Bueno, sí, ahí hay de esos, los más modernos, casi todos son así. Bueno, para no ir muy lejos, el Red Bull Ring tiene una escapatoria asfaltada grandísima a la salida de la curva número 1. Y en las curvas, en las últimas dos curvas, también es así. Pues, se penaliza, tienen que colocar sensores para ver quién excedió los límites de la pista, quién no, etcétera. ¿Aquí no hubo, no? No, aquí no hubo porque daba el espacio justo para que quien se salía un poco más de donde debía acababa poniendo una rueda en la grava y o perdía tiempo por ello o acababa pagándolo con una salida, con un trompo, etcétera, ¿no? Como le pasó a Lando Norris, como le pasó a Esteban Ocon, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es esa la situación que yo pienso que por lo menos siembra allí la duda en torno a otros circuitos, algunas curvas en particular, pero no todas. Y aparte porque no hay que olvidar que estos circuitos, muchos de ellos también tienen ciertas modificaciones o ciertas características que están pensadas para, de alguna forma, ir también acorde a los estándares y las normas del motociclismo y de lo que necesitan tener para poder estar incluidos en el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Entonces, pues, todo eso hay que tenerlo en cuenta y, pues, las curvas en un Fórmula 1 no son iguales en una moto. Y, pues, creo que quien ha visto carreras de motos en Muguelo y vio los Fórmula 1 este fin de semana lo tendrá bastante claro. Correcto. Hablemos del desempeño ya, Diego. Y iniciemos con el equipo, pues, el equipo de moto, el equipo ganador, porque veníamos de una carrera donde, por efectos de lo que se vivió, dio, pues, de pronto unas características de igualdad, por lo menos, de los que estaban detrás de Mercedes. Y estaba, como todavía por confirmarse qué pasaba con esa nueva norma que no permite modificar los mapas como sí se hacía antes para el tema de la clasificación. Pero, si uno mira el tema del desempeño, pues, uno arranca desde el primer día a Valtteri Bottas, que inclusive, pues, también ese es otro tema del desempeño, dominó todas las prácticas, ¿no? Hizo el mejor tiempo en la práctica número uno con Verstappen segundo, por allá, Lewis Hamilton cuarto, la ilusión de un Charles Leclerc que pintaba que de pronto había algo, por lo menos por el lado de Leclerc, para lucir acorde al acontecimiento del gran premio número mil. En la segunda práctica siguió Bottas dominando, Lewis Hamilton ya se ubicó segundo, Verstappen tercero, pero ya se establecía esa diferencia de los Mercedes con el resto. En la tercera práctica, de nuevo, Valtteri Bottas, con el 1.16.5, casi calcado con Max Verstappen, que decía uno, bueno, van a estar en la pelea, Lewis Hamilton ahí apenas a una décima, y los otros Mercedes, el Lance Stroll y Pierre Gasly, inclusive ahí metido el ganador de la competencia, pero llegó la clasificación y Lewis Hamilton liquidó, inclusive, pues, una circunstancia que se vivió al final con el 1.15.144, Valtteri Bottas apenas a unas milésimas de segundo, Verstappen ya estaba a cuatro décimas de segundo prácticamente de Hamilton, Albon ya estaba lejos, porque ya tenía cuatro milésimas más, o sea que estaba lejísimo, se volvió a establecer esa diferencia. Leclerc dejó la ilusión de un Ferrari que arrancaba quinto, decía uno, bueno, de pronto algo encontraron, lo están poniendo en el carro de Charles Leclerc, y de pronto se va a poder defender y lucir, como decía antes, para el momento. Los otros Mercedes, los del Racing Point, con Sergio Elcheco Pérez, que no tenía los avances que mostraba el vehículo del Lance Stroll, pero que pudo liquidarlo a favor, aunque perdía la posición en la partida por la sanción que tuvo con el encontrón con el piloto Kimi Raikkonen. De manera que hasta ahí, en desempeño, las cosas pintaban de todas formas, a pesar de la nueva norma, que Mercedes sigue marcando esa diferencia en clasificación, Diego. Sí, yo creo que esa discusión ya se fue así por el resto del año. Creo que nadie pone en duda que Mercedes va a ser el equipo dominante que lo ha sido en los últimos años y que lo va a seguir siendo por todo este año y probablemente también en la próxima temporada. Lo que sí es que hay que decir que en la clasificación las diferencias fueron menores respecto a Red Bull. O sea, estuvo mucho más cerca Verstappen de la pole en esta ocasión. Hamilton, de hecho, no mejoró en su segunda vuelta rápida de clasificación en Q3 y se quedó Verstappen a una diferencia que para ellos estaba realmente bastante bien. Hablar de que estaba, si no me equivoco, a menos de dos décimas, pues era realmente mostrar un avance respecto a las clasificaciones anteriores y ver que de alguna forma ese famoso party mode que ya no está, pues permitía ver una parrilla aparentemente más apretada. Pero pues todos sabemos, y ya Mercedes lo había avisado, la gran diferencia es en carrera. Y creo que pues ahí se vio, ¿no? A pesar de que hubo ese primer safety car, la bandera roja, etcétera, pues en un momento dado la carrera Mercedes tenía tanta diferencia como para Hamilton parar otra vez y perder solo la posición con botas. Entonces, yo creo que por ese lado nada diferente. En realidad, sí que es cierto que Verstappen ya no estaba en la carrera y probablemente con él en pista habría sido de otra forma, pero tampoco como para asumir que Verstappen habría estado realmente metido en la pelea por la victoria. Y creo que eso nunca lo sabremos. Tristemente, cualquier posibilidad de verlo se espumó en la primera vuelta. Sí, no, además que arrancó mal, que fue donde se le complicaron las cosas. Y ya desde la partida y después se lo llevaron, ¿no? Porque realmente en esta ocasión no fue que él se metió a las malas en algún lado. Creo que fue prudente y por prudente se lo llevaron. Bueno, tenía un problema técnico en el auto y eso de alguna forma lo complicó. Y luego el incidente Gasly-Rakon en Gargian fue el que lo dejó fuera. Bueno, y ahí sí se perdió pues esa oportunidad. Yo le escuché precisamente en el diálogo que tuvo en el Instagram Live, que también lo pueden ver porque ahí queda en su Instagram de Diego Mejía, hablar con Tatiana sobre el tema que Albón, pues lo que tenía que demostrar, porque terminó tercero, era que si no está Max Verstappen, él está ahí. Pero él está ahí, pero no ponen aprietos a los Mercedes como sí los pone Verstappen. Sí, eso está claro, ¿no? Y pues al final los tiempos de clasificación yo creo que ya lo ponen muy de manifiesto. Albón pues hizo una buena recuperación, no es que estuvo toda la carrera tercero, ni mucho menos, ¿no? Él tuvo que remontar para llegar hasta ese lugar y al final conseguir su primer podio en la Fórmula 1. Pero pues es lo mismo de antes. Lo que pasa es que aquí, por lo menos, en ausencia de Verstappen, pues su compañero de equipo logró ser el mejor después de los Mercedes, ¿no? Que eso ya es un avance. Sí. Por otro lado, pues ver uno esa tristeza de lo que ha sido la cantidad de neutralizaciones, tres partidas, que es algo bien diferente y que deja solamente 12 carros clasificados, mostrando que fue la carrera de mayor número de retiros cerrando con Lance Stroll, arrancando con Pierre Galli, Verstappen, Sainz, Givinazzi, Magnussen, Latifi, Ocon y ese último Stroll que venía pues concretando buena carrera y parece que tuvo un pinchazo y quedó por fuera de competencia. Pero creo que hay una situación ahí que de pronto pues nos comenta cómo se determinó en ese incidente donde algunos creyeron que se iba a dar partida, otros no y vinieron estos incidentes que dejaron por fuera a pilotos como Carlos Sainz y Givinazzi. Sí, no, yo creo que pues por lo menos para mí es bastante claro que el incidente se genera por quienes están detrás de los líderes, no por quienes están en esas primeras posiciones y pues como lo explicó Tatiana muy bien, los pilotos ahí obviamente quienes están detrás quieren sorprender al de adelante y pasarle el momento en el cual se relanza la carrera haber acelerado una fracción antes que el que va adelante para poder ganarle la posición, para poder tomarle la succión y adelantarlo inmediatamente, estar ahí absolutamente conectado con la posibilidad de adelantar uno o más autos, pero pues todos quieren hacer eso desde Hamilton hacia atrás y quien está adelante Botas pues primero es el que dicta el ritmo, es el quien relanza la carrera y su deber es no conducir erráticamente y a esto me refiero y lo pone muy claro el reglamento a no ir, por ejemplo, acelerando y frenando, acelerando y frenando, no, tiene que llevar un ritmo constante, Botas iba haciendo un zigzag, sí, pero eso no tiene nada que ver con ese manejo errático, el mismo zigzag lo venía haciendo Hamilton casi que colocándose a su lado, pero la velocidad de Botas fue constante e incluso ligeramente en ascenso, ya obviamente antes de llegar a la línea de control que marca la línea de meta, acelera y lanza la carrera y logra sacar la diferencia suficiente con Hamilton para no verse tan comprometido en la primera frenada, incluso detrás Leclerc logra casi como que intentar emparejar por lo menos a Hamilton en la primera frenada, pero atrás otros estaban en otro juego y si hubo ese acelere-frene, acelere-frene, que es lo que genera ese efecto dominó que acabó en el accidente múltiple que dejó fuera estos autos. Y al final, pues todas las partidas que usted relata esta última, pero de todas formas resolvió Hamilton a su favor frente a Botas en todas las ocasiones. Bueno, no en todas, porque en la primera, cuando se neutralizó la carrera, Botas iba ganando y no había salido desde la polo, o sea, la primera la resolvió a favor, esta segunda también la resolvió a favor Botas, el problema es que en la siguiente salida, como tal, desde el, en la siguiente salida desde la parrilla, allí ya las cosas fueron diferentes y pues logró de alguna forma colocarse por delante con ese adelantamiento por fuera en la curva número uno, ¿no? Pero diría que las dos primeras la resolvió bien, pero ya después de que logró colocarse al frente, tras adelantarlo, pues perdió lo que había conseguido en esa salida inicial Valtteri Botas. Sí, entre, entre los que terminaron, porque los otros, pues sencillamente no, no hay que analizar nada, pero, eh, Riquiardo, que tuvo ocasión, pues de disputar allí, perdió al final la posición con Albón, eh, Pérez, que capitalizó lo que pasó con su compañero de equipo, Lando Norris, que puso, pues, lo que había que poner por el lado de McLaren, Daniel, que ha también el sobreviviente del, del Alfa Tauri, y Charles Leclerc, de nuevo, pues Ferrari, que Charles Leclerc se fue descolgando, ¿no? Porque Charles Leclerc, de pronto se pensó que podía aguantar ser tercero, pero, infortunadamente, fue la parte triste que con esa conmemoración de la carrera número mil, que entre otras cosas, me imagino que algunos han visto lo que fue esa presentación en video que hicieron, quienes no la han visto, ojalá la encuentren. ¿Usted la puso en algún lado, Diego, para que la gente la pueda ver? ¿Cuál, Germán? El video que hicieron con motivo de la carrera número mil. No. Bueno, entonces, le enviaré para que usted lo ponga en, que es mucho, lo pone en sitios donde es más fácil verlo, porque vale la pena ver. Es muy bonita la presentación que hizo Ferrari de la carrera número mil con concierto, bueno, al estilo que lo hacen y realmente me impresionó y es un video muy bonito conmemorativo de la carrera número mil. Pero decía que desafortunadamente pues no, no tuvo con qué defenderse Leclerc, que todo lo que vimos, el antecedente que estuvo ahí adelante, que clasificó adelante, pero a la hora de concretar, diferente a lo que hace Lewis Hamilton, no tuvo con qué defenderse. Sí, probablemente pues la configuración que les permitió ser rápidos a una vuelta no necesariamente les estaba ayudando para poder hacer que los neumáticos aguantaran lo que tenían que aguantar y ni siquiera el plan se de intentar ir al final con el neumático duro hasta la bandera cuadros funcionó, devoró esos neumáticos también y pues un poco producto de eso nunca pudo tener el ritmo suficiente cuando otros sí lo tenían y se fue cayendo en el orden, ¿no? ese, bueno, de alguna forma algo que también le da realza a lo que hizo Leclerc durante la clasificación que hubo situaciones apremiantes que le ayudaron de alguna forma también a ponerse sólido en ese quinto lugar de la parrilla y haber estado tercero en la carrera, ¿no? Que eso sí pues también se lo ganó a pulso el haberse colocado en esa tercera posición detrás de los Mercedes después de la salida pero pues desafortunadamente no había carro para poder aguantar estar en esas posiciones y al final pues haber acabado en esa octava posición por delante de Raikkonen fue lo único que quedó gracias a la penalización de Kimi, ¿no? que esa penalización vino por justamente otro tema que hubo un poco controvertido en la carrera que fue cuando apareció ese safety car ya en la segunda mitad de la carrera después del accidente de Leclerc que justo iba en Raikkonen y botas pasando por la entrada del pitlane cuando apareció el aviso de safety car no cuando salió el safety car a la pista sino cuando apareció el aviso de que iba a salir el safety car allí reaccionó muy rápido la gente del box del muro de pits de Alfa llamó a Kimi y en Mercedes igual con Falter y botas ya Hamilton había pasado la entrada del pitlane porque llevaba una diferencia con botas entonces no no tuvo chance de entrar fue una cuestión de décimas de segundo prácticamente y allí en esto Raikkonen por cuando le llega el aviso se cruza pero ya se cruza después del límite de esa línea que es punteada y que luego se vuelve continua el cruzó cuando ya la línea era continua y por eso le pusieron luego esa sanción de cinco segundos que le costó la posición con Leclerc al final de la carrera botas alcanzó justo a entrar en el límite absoluto él pensó que allí había hecho el movimiento que le iba a ganar la carrera y bien habría podido ser por lo menos lo que le había podido colocar de nuevo por delante de Hamilton con la mala suerte de que como esto se dio tan en último minuto pues no solamente Hamilton no consiguió entrar al box sino que aparte de eso el safety car no logró arrancar y ponerse por delante de Hamilton salió del box pero ya Hamilton había pasado y cuando Wota salió de boxes se encontró ahí de frente al safety car y claro no puede adelantar al safety car estuvo tres curvas detrás del safety car a la velocidad que iba al safety car que era parecía por lo menos bastante reducida mientras que Hamilton se iba cumpliendo el famoso delta de su vuelta y bueno terminó teniendo más diferencia de la que tenía inicialmente con Botas tanto que pudo cómodamente hacer su parada en boxes y salir con diferencia por delante de su compañero de equipo la otra situación fue lo de quedó pues Leclerc el mejor de los Ferraris Kimi Raikkonen quedó segundo entre el grupo de los Ferraris Sebastián Vettel tercero pero realmente Germán en pista el mejor de los Ferraris fue Kimi fue Kimi sí fue Kimi pero por la sanción cayó allí y la situación que vivió Sebastián Vettel que cerró el grupo de los puntos con un George Russell que nada que puede marcar puntos y tal vez tuvo una oportunidad de hacerlo y que generó comentarios por parte de Sebastián Vettel como el dolor de saber que es un piloto que merece por lo menos entrar en el grupo de los que han marcado puntos y no lo pudo hacer sí hubo un buen gesto de Vettel por lo menos reconocérselo el haber corrido contra él y haber visto lo que hizo para tratar de conseguir su primer punto o puntos en la Fórmula 1 porque estuvo en un momento no vero que le habría valido dos puntos pero tristemente no ha sido el caso así que tendrá que trabajar yo desde que desde que se produjeron tantos retiros y había 13 autos para el reinicio yo dije bueno está clara y dice más la oportunidad de que Russell marque sus primeros puntos en la Fórmula 1 y pues se quedó con las ganas sí ahora Diego miraron la clasificación general que ya son 55 puntos la diferencia entre Hamilton y Bottas estamos hablando de dos grandes premios y cinco puntos más creo que no sé está con una contundencia y las cosas pues no le están saliendo a botas como para generar algún alguna expectativa diferente a lo que ya está apuntando el campeonato y por eso algunos dicen porque también lo veían las preguntas del Instagram live que hizo usted con Tatiana Calderón que de nuevo los invito a que lo repasen porque es otra visión es otra forma de verlo es una piloto que hace parte de un equipo como el Alfa Romeo y ahí la pregunta era eso algunos ya pues dicen todo está montado por parte de Mercedes para que Hamilton pues sea el ganador siempre y con ello pues asegure su título del mundo para igualar a Michael Schumacher en títulos del mundo de la Fórmula 1 pues yo creo que Hamilton no tiene seis títulos por casualidad creo que esa es la respuesta Germán y Bottas pues cuántas carreras ha ganado Bottas este año cuántas veces le ha ganado la Pol ha estado muy cerca en la mayoría de sesiones de clasificación pero no está a su nivel por lo general el auto es el mismo obviamente habrá quien crea que a Hamilton le da mejores piezas que le dan trato preferencial y bueno si en algunos momentos tienen que tomar una decisión con ambos pilotos en la balanza es apenas lógico que escojan a Hamilton es el líder del equipo es alguien que está con ellos desde hace siete temporadas y con quienes están escribiendo unas páginas doradas en la historia de la Fórmula 1 o plateadas en este caso más bien pero el tema es que claro no hay un rival claro para Hamilton en este momento en pista no hay un rival claro para Mercedes por las victorias y se entiende que eso frustre a los seguidores de la Fórmula 1 en todo el mundo si muchos quisieran ver que pusieran al lado de Hamilton a Brestape a ver si las cosas serían iguales eso pues no lo sabemos pero Hamilton no lo va a querer para qué va a querer romper la dinámica que le está funcionando y que lo tiene tranquilo sin problemas para qué va a querer complicarse la vida ojalá ojalá que en algún momento pues digamos lo reflexionara y dijera bueno acepto el reto ojalá pero pero pues ese como dicen en inglés wishful thinking o sea pensar soñando pero sabemos que la Fórmula 1 no funciona sí al fin de cuentas el único porque ya habría empatado los títulos de Michael Schumacher si no es la atravesada que se le pegó en el camino Nico Rosberg con esa presionada que terminó con título y que de nuevo siempre lo digo fue tal el esfuerzo que hizo Nico Rosberg que decidió retirarse dijo ya ya di todo lo que se puede hacer aquí ya le gané a Hamilton ya quedó inmortalizado como el único que le pudo ganar a Hamilton y se le atravesó en esa seguidilla de títulos y es el único es el único que uno quisiera pues revivir esa parte para que por lo menos entre los dos carros más competitivos de la grilla pudiese haber algún tipo de rivalidad de ese tipo sí porque estuvo tal vez un poco más equilibrada la balanza entre ellos de hecho si no me equivoco en su primera temporada juntos Rosberg hizo más polis que Hamilton pero pues sí que estaba un poco más balanceada la cosa y bueno el tema es que Hamilton y Rosberg se conocen desde que corrían en los karts Rosberg sabía un poco cómo entrarle porque ya habían sido compañeros de equipos en los karts en la máxima categoría del kartismo que en su momento era la fórmula A y allí pues digamos que él ya construyó una base de datos no solamente de quién era Hamilton como piloto sino también como persona y todo eso lo usó a su favor durante su lapso como compañeros de equipo en Mercedes a tal punto que logró meterse en la cabeza de Hamilton y generar pues esos momentos que al final le costaron puntos y no le permitieron conseguir el título más allá de que hubo situaciones en términos de la mecánica que acabaron favoreciéndolo a Hamilton pero igual Rosberg contará las que no le favorecieron a él en temporadas anteriores en las que Hamilton salió campeón como por ejemplo en 2014 entonces creo que es pues algo que como siempre lo decimos le da más valor a lo que hizo en su momento Nico Rosberg porque pues es de momento el único que dentro de ese lapso que celebra ya 100 victorias en la Fórmula 1 desde que regresaron a la máxima categoría con Mercedes que pues es el único que realmente pues ha logrado tener una lucha abierta dentro del equipo que domina la Fórmula 1 Sí además arrancó con el equipo ¿no? al lado de Michael Schumacher tenía ya ese recorrido era alemán y uno sabe que a veces pues los alemanes pues van más con los alemanes entonces la cosa le podía funcionar más que a un Valtteri Bottas que es finlandés frente a los intereses de los alemanes y al final de cuentas en toda esa situación el único que no perdió fue Mercedes porque Mercedes de todas formas ganó el título uno de sus pilotos ganó el campeonato de constructores de manera que no hubo problema para ellos otra situación Diego que me llama la atención es Lance Stroll porque de pronto hemos sido injustos digo yo porque uno lo ve como el hijo el dueño del equipo entonces creo que le quita uno méritos pero yo creo que hombre está empezando pues a demostrar que algo tiene porque si no tampoco como hablamos los que están ahí no son mancos y se han llegado ahí y hace lo que ha hecho pues es porque algo tiene y creo que en algún momento hay que reconocerle por lo que es como piloto y no por ser el hijo de Lawrence Stroll bueno yo lo decía la semana pasada Lance Stroll está cuarto en el campeonato del mundo de pilotos y uno no se pone cuarto a punta de comprar los puestos ni las posiciones ni mucho menos entonces sí obvio hay que reconocerlo comprar lo máximo que se puede hacer que es el equipo pero ya los resultados no se pueden comprar exactamente lo siguiente es que comprar al equipo Mercedes y que comprara el puesto de Hamilton y lo sacara de la Fórmula 1 y pusiera en el otro Mercedes a su servidor pero pues bueno no sé si lleguemos a ese punto por ahora se queda en Aston Martin que va a ser el equipo en el que va a estar el próximo año con Sebastian Vettel de lo cual va a sacar mucho provecho porque va a aprender mucho de Vettel y se va a poder medir entre un piloto que probablemente no está pasando por su mejor momento en la Fórmula 1 lo cual también le favorece en alguna medida a Lance Stroll que si viene todavía con el indicador hacia arriba cada vez siendo mejor piloto pero bueno está claro que cualquier piloto que llega a la Fórmula 1 en la actualidad tiene los méritos para estar allí en otras épocas se compraban mucho más los asientos incluso con pilotos que no tenían la calidad suficiente para estar allí pero hoy en día aunque el factor económico siga siendo digamos no solo importante sino o sea es una realidad es una realidad de la Fórmula 1 no determinante pero sí se sigue dando ¿no? y más en esta época ¿no? más en esta época que se hablaba del tema de la pandemia que estaba afectando las finanzas y podría ser que varios equipos dijeran hombre esta vez nos toca mirar a alguien que traiga un buen cheque para poder salvar el pellejo bueno entró en Williams que necesitaba dinero vio la necesidad allí y fue y ofreció y lo sentaron a Lance Stroll saltándose la GP2 Formula 2 porque él iba a pasar por esa categoría pero ya tenía los puntos de la superlicencia vio que estaba esa oportunidad fue atacó y lo consiguió y debutó y marcó un podio en el gran premio inaugural en Azerbaiyán bueno o el siguiente ya se me se lo fue exacto pero el caso es que al final y tiene 21 años ¿no? sí sí al final pues todo esto le ayuda a sumar a ir construyendo su carrera pero al final son sus resultados los que hablarán por él ¿no? y obvio que la la semana pasada en Monza veíamos más lo que no consiguió que lo que consiguió pero porque también él mismo lo expresó así o sea él era el que estaba en la cabeza de las opciones de ganar la carrera ante la sanción de Hamilton porque él iba a relanzarse la carrera con él en primera línea y Hamilton sancionado es decir él tenía que salir bien y hacer su trabajo que probablemente se iba a ganar la carrera tenía el auto para hacerlo un golpe de suerte sí lo de la estrategia pero es que todo estaba dado para que pudiera conseguir esa victoria y quién sabe si va a volver a tener esa oportunidad más adelante o no el tema es que él sintió que fue más lo que no consiguió que lo que sí consiguió que fue su segundo podio en la Fórmula 1 pero él está seguro que habría podido pelear por estar en el escalón más alto del podio él y no Gasly y al final acabó siendo tercero Diego se va usted esta semana para las 24 horas de Le Mans ayer preguntaban también si iba a estar Juan Pablo Montoya en un carro competitivo porque van a compartir pista en la misma categoría porque aquí el TMSS a veces están en diferentes categorías aquí están en la misma categoría Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón sí y van a estar en autos competitivos claro la diferencia es que Tatiana está debutando en una edición que es muy particular porque tiene muchas menos prácticas entonces para cualquier piloto equipo debutante va a ser más complicada porque es menos tiempo en pista aparte cada vez que hay una práctica se la tienen que repartir entre los las tres pilotos en este caso que las tres son debutantes ninguna de ellas ha dado una vuelta en Le Mans en la vida real lo han hecho en la vida en la realidad virtual pero no lo han hecho en la vida real y la primera que van a dar seguramente es caminando la pista en el previo y luego pues salir ahí en medio de la jauría de 60 autos a tratar de aprender el circuito con tráfico afrontar de entrada una sesión de calificación el mismo día luego a la jornada siguiente una práctica más un calentamiento y a correr 24 horas o sea ese es realmente un reto importante tiene obviamente un equipo muy bueno detrás la gente de Signatec que pues ha estado apoyando esta iniciativa de Richard Mill que pues básicamente ha formado al equipo pero pues no estarán necesariamente los mismos elementos en las 24 horas porque muchos de esos de esas personas más claves tal vez van a estar ocupadas en las 24 horas con el que es su programa usual que es el del campeonato mundial de resistencia con el equipo Signatec que es el que lleva la marca Alpine que la ha llevado en los últimos años y que se anunció iniciando esta semana que va a llevar justamente un prototipo de la categoría LMP1 el próximo año en estas 24 horas y que probablemente pues apostará por ser quien lleve a la marca Alpine a futuro dentro del mundo de la resistencia y específicamente en estas 24 horas así que son temas diferentes Montoya pues ya corrió una vez estuvo en el podio virtual no real al final de la carrera por las sanciones que hubo Memo Rojas pues es que vamos a decir de Memo Rojas que ha ganado todas las carreras grandes de resistencia le falta esta le falta también Nürburgring pero es un mundo diferente compartieron con Montoya en uno de los triunfos con Chip Ganassi exacto sí exacto entonces sí son situaciones obviamente hablando de Daytona claro más allá de que rivales de Daytona sí sí exacto entonces sí son son rivales en pista pero están en situaciones obviamente muy muy diferentes y probablemente con objetivos también diferentes el equipo con el que estaba Montoya es un equipo que puede aspirar a estar en una buena posición al final de la carrera y por qué no pensar en la en la victoria obvio que pues tienen ahí un elemento nuevo que es Juan Pablo pero pues es un elemento que ya conoce el circuito que ya corrió una vez la carrera y pues haberla corrido siquiera una vez ya marca una gran diferencia sí bueno el próximo fin de semana no hay gran premio de la Fórmula 1 porque hay que esperar que se trasladen a Rusia donde va a ser la competencia de manera que concentrados en la participación de estos dos pilotos colombianos el próximo fin de semana en la carrera que se inicia el sábado que termine el domingo Diego usted decía algo de la LMP1 o sea todavía continúa la LMP1 hasta el próximo año porque lo que yo conocía y usted pues me pone corriente que esa categoría pues iba a desaparecer para que quedaran todos LMP2 no 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 eso no va a pasar porque recuerde que lo que va a ocurrir es que se va a lanzar la nueva categoría tope que es Hypercar y LMDH que van a competir juntos el LMDH es una especie de DPI a la europea lo que corre montó en los Estados Unidos con Penske que se acaba el programa este año exacto pero más hecho a la europea y con una parte híbrida que no la tienen en los Estados Unidos y los Hypercar son pues autos de cero producidos por un fabricante con ese mismo criterio de un auto híbrido pero desarrollado bajo un concepto diferente que tiene un mayor costo asociado probablemente una mayor identidad de marca también respecto a lo que es el LMDH pero que se busca que confluyan en términos competitivos el tema es que con una diferencia aparentemente tan grande a nivel de inversión está por verse cuántos fabricantes se van a adherir más en esta época a lo de los Hypercars versus LMDH incluso cuántos van a estar en LMDH pero pues es por ahora esa LMDH la alternativa más razonable probablemente para esta época pero probablemente no la que se adecua mejor a lo que quieren algunos de los fabricantes que han manifestado su intención de estar allí sí porque las dos categorías tanto la categoría de la IMSA en los Estados Unidos como la Europa Alemán Series han sufrido de que esa categoría superior pues siempre tiene pocos participantes porque son pocos los que pueden entrar allí por el alto nivel de inversión que hay que hacer que sí genera unas diferencias muy grandes y que obviamente desluce para competencias como las 24 horas de Le Mans que sean los poquitos carros que pueden pelear la general y el volumen grande que son casi todos de relleno pero bueno así es como está planteada la situación Diego muchas gracias y estaremos hablando con motivo de las 24 horas de Le Mans gracias Germán ahí nos vemos bueno recuerden seguir a Diego también en su fórmula latina que tiene con con Giselle el equipo el equipo a veces varía la última vez no estuvo no estuvo el argentino somos los mismos somos los mismos lo que pasa es que en el bonus track del tema de Checo por otros asuntos no pudo estar Juan Fossaroli que siempre nos acompaña pero pero somos los cuatro con Giselle con Cristian con Juan y a veces algún invitado especial puede ocurrir que alguno por compromisos no pueda estar en alguno de los episodios pero por lo general esa es la alineación la de los cuatro y recuerden siempre motores RCN en Antena 2 por la radio tradicional y en www.antenados.com.co en cualquier parte del mundo los sábados esto es de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora colombiana y hora colombiana a las 12 del mediodía y también el sábado en RCN en rcnmundo.com a las 2 de la tarde también hora de nuestro país un saludo grande muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos de nuevo la próxima semana cuando estemos ya viviendo las 24 horas de Le Mans chao Diego chao chao